Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Paola Hernández y el día de hoy te traigo el primer video de manualidades para la temporada de otoño. Es la temporada favorita de muchas de ustedes. Sé que para algunos puede llegar a ser un poquito pronto porque el verano apenas está comenzando, pero la verdad es que a mí sí me gusta adelantarme en cuanto a otoño y navidad porque yo sí resuelvo mucho con mis manualidades y se las quiero compartir a ustedes también con tiempo. Durante el mes de julio, el mes que está comenzando, les estaré trayendo manualidades de otoño, un video de manualidades para la temporada de otoño a la semana. Así que pues te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de mi contenido y no te pierdas de todas las maravillas que vienen a partir de hoy para una de las temporadas favoritas o una de mis temporadas favoritas para decorar. Así que sin más se agregar, vamos a comenzar con este video. Para esta primera idea vamos a necesitar los siguientes materiales. Hilo y aguja, un tallo de calabaza, si no lo tienes no pasa absolutamente nada, puedes usar un palito, una ramita. Obviamente también vamos a necesitar tijera, tela del color de tu preferencia, pegamento de preferencia, silicón caliente, pues para trabajar un poco más rápido. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es doblar en cuatro partes la tela. Lo vamos a hacer de esta manera para luego cortarla, pero formando un triangulito con la tela que nos quede como que fuera un conito. Ya que al momento de desdoblar la tela, pues vamos a tener un círculo y lo que vamos a hacer ahora simplemente es con ayuda del hilo y la aguja, vamos a empezar a pasarlo por todo alrededor del círculo de la siguiente manera. Esta idea no es coser, sino insertar la aguja. Esta es una idea muy popular en Pinterest y aquí en YouTube también. En lo personal a mí me gusta muchísimo y es una técnica también para hacer calabazas bastante rapidita, bastante sencilla. Y bueno, como les digo, de esta manera vamos a estar insertando la aguja para luego rellenar. Aquí nos va a empezar a quedar como un saquito, ya lo van a estar viendo. Y se me olvidó presentarle en los materiales el relleno que definitivamente es lo más importante. Y vamos a empezar a rellenar este saquito que nos quedó. Vamos a utilizar la cantidad de relleno que nosotros queremos, dependiendo también el tamaño que le queremos dar a la calabaza. Y pues vamos a ir arruchando con el hilo y la aguja, cerrando. Y bueno, la cantidad de relleno también va a depender qué tan gordito quieres que te quede tu calabaza. En lo personal a mí sí me gusta pues que quede como bien rellenita. Ya luego que tenga todo el relleno necesario, el relleno que tú consideres necesario, ahora sí vamos a empezar a cerrar básicamente lo que es la costura, haciéndolo muy bien. Y pues también traspasando la aguja en el medio de la calabaza como que fuéramos a pegar un botón hundiendo para que la calabaza también tenga ese efecto como que estuviera hundida en el medio. Este tipo de calabazas de tela, como ya les mencioné, son muy populares en Pinterest. Y la verdad que lo que a mí más me gusta es precisamente este efecto, que en el medio están como muy arruchaditas, como muy hundidas. Y para lograrlo exactamente pues debemos aplicar o cerrar la costura en el medio de la calabaza. Hacerlo muy bien y hasta con algo de fuerza incluso, por eso también debemos utilizar un hilo que sea bastante resistente. Y pues una vez que aseguramos muy bien nuestra costura, ahora vamos a pegar lo que es el tallo. Puedes poner un palito, una ramita, lo que tengas a la mano. Yo voy a estar utilizando este tallo de una calabaza vieja que tenía y lo voy a estar fijando con silicón caliente. Y le voy a dar unos toquecitos en dorado para que vaya más en conjunto con lo que es la tela, pero ya eso es a gusto personal. Quedando de esta manera la primera calabaza para esta temporada de otoño. En lo personal a mí me gustó muchísimo. Va mucho con los colores que voy a estar utilizando este año, ya más adelante lo verán. Y pues es una idea bastante fácil, sencilla y económica para recrear. Para la idea número dos vamos a necesitar los siguientes materiales y es que vamos a hacer bellotas porque son muy populares en la temporada de otoño-invierno. Vamos a necesitar pues básicamente pintura dorada, palillo. Tengo por aquí estos huevitos que van a ser pues la base para mis bellotas. Estos huevitos yo los estuve transformando para la temporada de Pascua. Los forré con una servilleta y pegamento blanco, pero básicamente son huevitos de unicel. Los consiguen en cualquier mercería. Si estás aquí en México pues Fantasías Miguel, Parisina. Y también vamos a estar necesitando hilo o cuerda de yute. Para el tallo de lo que será la bellota pues te va a servir un palito, una ramita. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando este palito seco que lo encontré en la calle y por supuesto que pegamento. Lo primero que voy a hacer es con ayuda del palillo pues aguantar lo que será el huevito para poder pintarlo con mayor facilidad. Y bueno, aquí vamos a dar las capas de pintura que consideremos necesarias. Para este huevito yo estuve haciendo o dando tres capas de pintura porque bueno, el huevito también estaba forrado con servilleta rosada. Tú puedes aplicar la técnica de tu preferencia en cuanto a pintura y el color de tu preferencia. Yo estuve adelantando el trabajo y por aquí tengo estos otros huevitos ya bien cubiertos de pintura dorada. Pues repito, estuve haciendo tres capas de pintura y pues básicamente quedaron de esta manera. En lo personal me gusta muchísimo. Dudaba mucho cómo se iba a ver con el tema de que estaba forrado con servilleta pero en lo personal me gusta muchísimo. Voy a picar un pedacito de palito. Este palito es de una ramita seca que yo me encontré básicamente en la calle y se lo voy a estar colocando en la parte de arriba justamente donde tenía el palillo para pintar. Viéndose más o menos así. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a forrar el huevito con hilo de yute pero no lo vamos a forrar en su totalidad sino solo la mitad o un poquito menos de la mitad. Y pues una vez que ya está bien forradito lo que es la mitad de este huevito de unicel pintado de dorado tenemos lo que es la bellota. En lo personal a mí me gusta muchísimo el resultado. Este es un ornamento natural por así decirlo, un adorno que se usa mucho en la temporada de otoño-invierno. Lo puedes hacer del tamaño y el color de tu preferencia. Para la idea número 3 vamos a necesitar cuerda. Esta cuerda la consiguen en cualquier tlapalería. Es muy económica, está entre 15 y 20 pesos el rollo. También vamos a necesitar un pedacito de hilo de yute. Por aquí también tengo un tallo de calabaza. Si no lo tienes puedes colocar una ramita seca, un palito, cualquier cosita te puede servir. Y lo primero que vamos a estar haciendo son rollos o circulitos con la cuerda. Por supuesto que también para esta idea vamos a estar necesitando lo que es el silicón caliente y tijera. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es enrollar nuestra cuerda en pequeños círculos. Yo los estuve haciendo de tres vueltas cada uno, quedando exactamente de esta manera. El tamaño del círculo va a depender del tamaño que tú quieras de la calabaza. En lo personal yo estoy utilizando pues como base mi mano o mis cuatro dedos para enrollar la cuerda. Y también va a depender muchísimo la cantidad de círculos que tú quieras usar para darle el tamaño a tu calabaza. Este proceso lo vas a repetir hasta que tengas la cantidad de circulitos necesarios para ir formando lo que será tu calabaza de cuerda, de yute, el material que más te guste. En lo personal a mí me gusta mucho esta cuerda porque es mucho más rígida que el hilo de yute. Y ahora lo que vamos a hacer es unir todos nuestros circulitos y lo vamos a ir haciendo uno al lado del otro y vamos a pasar lo que es el hilo de yute. Usa un hilo bastante resistente para que al momento de cerrar o unir todos los circulitos que formamos con la cuerda pues el hilo no se vaya a romper. Va a quedar más o menos de esta manera y después con ayuda de tus manos tú vas a ir poco a poco dándole la forma lo más redondita posible. En esta ocasión yo voy a volver a pasar más hilo pues para asegurar bien y que más adelante pues no se me vaya a estar rompiendo. Esta idea también es bastante sencilla, bastante rapidita y muy económica. En lo personal a mí me gusta mucho y también es muy popular en Pinterest. Y por último pero no menos importante porque es lo que más vida le dará, vamos a agregar lo que es el tallo de la calabaza. Que como te digo pues no necesariamente tiene que ser el tallo, lo puedes recrear con cualquier palito de madera. De todas maneras yo voy a buscar en Amazon el enlace de los tallos de calabaza y te los dejaré en la cajita de información. Así quedó esta idea, la verdad que me gustó muchísimo, fue mi favorita sin duda alguna y básicamente estos son los tonos que yo estaré utilizando para la temporada de otoño. El dorado con muchos elementos naturales y algo de color negro, por supuesto que no puedo dejar de lado el color naranja que es lo que hace que grite otoño pero por todos lados. Bueno ya te quiero dar gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó pues regálame tu like, déjame tu comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, me consigues como pauhernandez.91 en Instagram y TikTok. En Instagram más que todo siempre te estoy subiendo contenido extra. Viendo y no estás suscrito pues te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Aquí por lo general consigues video lunes, miércoles y viernes. Yo te envío un gran beso, un gran abrazo. Nos vemos en una próxima ocasión. Hazme saber en los comentarios cuál fue tu idea favorita. Si te gustan las manualidades de otoño en el mes de julio, porque pues aquí en YouTube las decoraciones para otoño comienzan en el mes de agosto, ya que en septiembre oficialmente llega la temporada de otoño. En el caso de México creo que es como por el 22 o 23 de septiembre. Así que bueno, sin más que agregar, me despido. Les envío un gran beso, un gran abrazo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. ¡Gracias! Chau!